Música Quiero regresar a aquellos momentos Quiero sentir la misma pena de aquel día Cuando Victoria María me dio mi primer besito Quiero correr por aquel zoológico Donde mi malcriadez tan solo pasó a ser un mito Quiero robarle la merienda a Gustavito Y al siguiente día de clase llevarme hinchado el pico Ver a mi madre haciendo milagros Que como pantanilla sea que comiéramos hijos Quiero que desaparezca Rigoberta Y que mi abuelo me jodiera por jurungar la Enriqueta Quiero bañarme bajo la lluvia Y correr por ahí de estuvo con Yuli, Carlos y Nubia Quiero perder la mirada entre las estrellas Y que me impresione algún arco iris Quiero escuchar cuentos de mi abuela Y quiero orinarme de nuevo En la silla de un cine Quiero que mi padre me vea otra vez fumando Y que me reprenda por los hechos Que me diga, hijo, ¿por qué? Si yo en ti he confiado y te he creído ¿Por qué carajo me pagas con eso? Que me duela mucho más el tener que mirarlo a él Que el cuero de su correa Quería traspasar toda mi piel Porque aquella vez me pegó con tantas caras Que cada golpe que daba le dolía más a él Yo quisiera Quiero comenzar aquellos momentos en que mi hermano me aconsejaba y me decía Diego dice que aún estás pequeño Pero el plato después que se come también se lava Yo quisiera cambiar todos los romances Y yo he tenido por mi primer beso Quiero ver que ha llegado el ratón Miguel Que se ha llevado mi diente y me ha dejado un par de pesos Quiero cambiar los fracasos por los buenos ratos que me dio la vida Cambiar mis canciones, volver los amigos y jugar de nuevo en salas escondidas Ser niño de nuevo y hacer travesuras Hablar con mi padre mientras me corrida Quiero que este hoy sea como ayer Quiero cambiar mis poesías con las clases pérdicas de geografía Cambiar mi embarcura por mis tonterías Por el cual mi madre siempre sonreía Quiero que este hoy sea como ayer Aún me veo sentado en la puerta del Porsche Peleando con Ronel y por cada uno de los coches que pasaban Esas son vainas que no se acaban Como cuando jugaba con milagros cuando me hablaban Aún me acuerdo de Vanessa bailando la mascarena Y de todas las velas que Diana le dio a Magdalena Recuerdo a mi abuelo Emilia asustándome con el diablo Aunque más miedo me daba un regaño en mi tío Pablo Aún veo a mi abuelo cheo cuando me miro en el espejo Y cuando veo que el reflejo soy yo pero aún más viejo Quiero ver a mi hermano nene de militar Para irlo a visitar con Carmen de Emilia y Daimar Quiero ver a mi mamá disfrutándose de su casita Porque se jodió durante 5 años ya solita Pero lo más bonito de mi infancia es mi presente Y aunque nunca lo demuestro Gracias familia Leonardo, Brando, Howard, Diego Luis Alfredo, Pilari, Alejandra, Julián Taylor, Sondení, Estefanía, Rina, Meche, Natacha Endira, Cassandra, Simón, Fabiela, José Gregorio Papi, Papito, Andro, Bosbaldo Edinson, Jessy, B, Yuli, María Emilia, Vanessa Verónica, Delicero, Julio, Alfredo Tino Iber, Rosnelli, Elizabeth, Sorelli Padrino César, Tío Ramón, Nene, Mercedes Zuley, Maestro, Tío Ramón Rami, Emilia, Madrina, Tío Pablo Mamá, Papá, Abuela, Emilia Reni, Mercedes, María y Jesús Sea como ayer Los amo a todos Incluyéndote a ti, milagros Sí, incluyéndote a ti José Gregorio, Valencia, Sevilla Mami, te quiero Juli, me acuerdo del piñazo que le metiste a la luna Que le robó la aceita a Verónica Jajaja 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 Gracias por ver el video.